¡Guamachuco! Se prepara para el gran baile de promoción del quinto año de secundaria del mejor colegio, Aras de Guamachuco. Alumnos, profesores, padres de familia e invitados, celebremos juntos el baile de promoción Big Dream 2018. Este viernes 21 de diciembre, desde las 10 de la noche en el local, Beneficiencia Pública de Guamachuco, ahí con la Orquesta de Moda. Llega el poder musical del orgullo chimbotano, Orquesta Internacional Gema. No pensé que el amor esa vez se había tocado a mi puerta. ¡Sí! Gema Orquesta, con sus éxitos, primicias y lo que está de moda. Viernes 21, 21 de diciembre, en los amplios salones de la Beneficiencia Pública de Guamachuco. Gema Orquesta, desde las 10 de la noche, invita la Comisión Organizadora 2018. ¡Los esperamos, no falten! ¡Los esperamos, no falten! ¡Los esperamos, no falten!